hola muy buenos días traders como están por ahí que cuentan su amigo mauricio bueno pues hoy estamos aquí con el tema del trader vamos aquí mirando el tema del trading vamos a ver vamos a mirar como está esto de pero sabe que vamos a hacerlo en una cuenta virtual no vamos a hacer en cuenta real vamos a hacer una cuenta virtual que les parece no cambiar la virtual también la portafolio virtual my friends el portafolio virtual si vamos a ver aquí tenemos algo en el portafolio bueno pues tenemos esta chip madre mía les cuento que con esta chip ese día yo no me metía a mirar y mira si ya estoy invirtiendo en dinero real pues aquí con la chip con haber invertido 4.240 dólares ya tendría 2.193 dolorosos chavales wow 2.100 y pico dolorosos bueno pero no se invirtieron esto es virtual así que nada nada no hay tiempo de llorar vamos a mirar la gráfica que me dice la gráfica vamos a mirar periodos diarios vamos a meter aquí una media móvil de 11 periodos me deja ver pues las curvas más cortas de los movimientos y a mi parecer me parece que puedo tomar mejores decisiones bueno ya con el tiempo cada trader irá irá aprendiendo sus técnicas que le van funcionando y las irá funcionando las irá utilizando a su manera a su gusto yo pues uso esa media móvil de 11 periodos uso la MAC esta de los 76.9 y uso el RSI con uso en periodos de 5 y la verdad pues me funciona muy bien y las entradas pues siempre las hago cuando mi RSI esta al máximo en la parte de arriba lo que hago es meter venta yo no compro yo vendo cuando el RSI esta muy arriba porque ese mercado se supone que esta sobre vendido no y también cuando veo que la vela tiene mechas muy largas hacia abajo pues entre que veo que la vela tiene una mecha muy larga hacia abajo y el RSI esta muy alto en 80 o por ahí o 90 pero en este caso ha llegado a 90 como pueden ver aquí donde tengo la X ahí estuvo el RSI el 91 y pueden ver que llegó la mecha hasta el máximo y ya la siguiente vela al día siguiente empezó a bajar o sea que si alguien se metió aquí se salió aquí pues tuvo algunos beneficios en la venta o sencillamente entró aquí y se mantuvo pues está aquí con proyección de subir de seguir bajando y seguir ganando en la venta y para compras yo me meto cuando el RSI esta en la parte de abajo normalmente intento meterme en 8 o 9 de RSI me meto en compras entonces ahí los dedos mis amigos ya saben practica con la demo practica con la demo para que no pierdas dinero real ya saben que mis consejos no son consejos de compras ni de ventas sino simplemente es un simple asesoramiento de lo que a mi me esta funcionando también a veces gano a veces pierdo y esto es el mercado de valores amigos y así funciona bueno mi amigo entonces vamos a mirar por ejemplo el petróleo el petróleo pues ya sabemos que es oil existe oil y euro oil a mi me gusta oil que ese es el WTI no WTI se llama yo antes de invertir mi gráfico y hago los manuales invierto normalmente en periodos cortos con el gráfico de 15 por ejemplo este momento en este momento para mi yo me metería en contra si porque ya ven acá está cayendo bastante el RSI está en 11 como pueden ver aquí 11, 12 y las velas están a tope abajo en el rojo lo mas seguro es que siga cayendo no? porque está cayendo y va con fuerza pero yo a mi me gusta ir en contra yo me arriesgo voy a meterle 200 dólares y en una hora mirare que pasa vale? vamos a ver bueno aquí hay un problemita y es que el portátil no lo puedo hacer entonces lo que hago yo es hacerlo con el teléfono aquí tengo el teléfono móvil tengo la operación para hacerlo tengo la aplicación en el teléfono y en el portátil lo que hago es abrir la operación en el portátil lo que hago es abrirla en el teléfono me es mas fácil encuentro el botón de compra o de venta y lo que hago es vender o comprar en este caso les dije que iba a comprar ya verán que ahorita les sale allí el anuncio de que he hecho la compra con ciertos dólares ejecutar operación y he ejecutado operación ya verán que sale venda ahí sale el orden completada bueno mis amigos espero que les sirvan un poquito mis consejos ya saben operar en bolsa pues es cuestión de riesgo hay que hacerlo con mucha precaución utilicen el demo mientras van aprendiendo y luego ya lo van haciendo con dinero real y irán venciendo el miedo que es lo mas importante bueno mis amigos si les ha gustado el video denle like suscríbanse en el canal ya saben soy amigo Mauricio y aquí estamos para ayudar en lo que haga falta chao chao voy a espere por aquí